¡Muy buenas a todos! Estamos de vuelta en Scarlet Netsus y bueno, de entrada al juego me está gustando mucho, pero he de decir que tengo un cacao mental impresionante. Me habría gustado que me dejaran más tiempo para conocer a los personajes poco a poco y tal, rollo para poder saber por dónde tira cada uno, qué es lo que piensan del mundo y sobre todo qué es lo que está pasando. Porque me metieron de lleno en una batalla con alters nada más empezar y tal, sin decirme apropiadamente qué es un alter y de dónde sale. Ahora sabemos que probablemente sean todos humanos que han sido mutados en alter, como le pasó a Naomi, pero realmente no hemos avanzado nada en averiguar algo más al respecto. Luego tenemos a Nagi que le han lavado el cerebro, el general Karen que ha iniciado una guerra interna dentro de las FSA. Y para colmo nos atacó a nosotros, que en principio somos los novatos, es decir, no somos sus enemigos. Es posible que el general Seto, bueno, general, capitán Seto, supiera algo que nosotros desconocemos, pero tampoco me dio esa impresión. Sí, le frío al final, le aceleró a Nagi diciéndole, no se quedarán contigo o algo así, pero... No sé, está siendo todo súper extraño, espero que en este episodio nos den un poquito más de información. En fin, he estado farmeando bastante fuera de cámara y ahora tengo a todos los personajes con el arma al máximo. La verdad es que no es difícil conseguir los materiales en este juego, y sobre todo se basa en repetir la última zona hasta la saciedad, hasta que te van saliendo las partes que necesitas. Cosa que, por cierto, cada vez es más sencilla, porque además vas subiendo de nivel y es más fácil hacer los choques mentales y garantizar que cuando haces un choque mental te caiga un drop de un enemigo. De hecho, he subido como 3 o 4 niveles en este fuera de cámara, y lo dicho, habré repetido como 4 o 5 veces la última zona en la que estuvimos, la autopista, pero realmente no he estado tanto tiempo. Solo en la parte del principio de la autopista y enemigos alter, después está vacía en la zona donde encontrábamos gente de las fuerzas de defensa. Así que eso. También comentaros que tengo para dar algunos regalos. Puedo darle un regalo a Genma, que aún no le había dado ninguno, y otro más que ahora no recuerdo a quién era. Atsugumi. No sé si ya le di en su momento la cortina verde frescor natural, pero vamos a repetir. En ningún momento me han dicho que eso no se puede hacer, así que qué sé yo. También hay una cosa que podemos regalar, el perchero antiguo, pero que en principio no es para ninguno de todos estos. Así que a saber. A ver, Sugumi. El Capitán Seto era buena persona. Nagi también, y... Por eso, quiero descubrir qué está pasando. A ver, cortina verde. Ah sí, esto sí que se lo habíamos dado. Pues toma, otra para ti, que no te falte. ¡Ole! Por supuesto que puedes quedártelo, es para ti. A ver si me saliera un episodio de vínculo con Genma, porque estaría bastante guay. Así lo vamos conociendo un poco mejor, porque no olvidemos que este tío como que nos medio traicionó, y sin el medio también, atacándonos, después de todos los secretos que compartimos con él. Botiquín. Esta pequeña caja contiene diversos suministros médicos para tratar heridas leves o administrar primeros auxilios de camino al hospital. Farmacéuticas Spring lo vende con un sortido de sus productos, y cada hogar tiene uno. Me vende un montón en el brazo izquierdo, así que me viene bien. ¿Será porque no tiene la protección en el brazo izquierdo? ¿Veis que en el derecho tiene como... No, mentira, al revés. No, 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 estaba mirando ya al revés, qué demonios. El brazo izquierdo es el que tiene todo revendado. Es con el que propinan los puñetazos, claramente. De hecho... No va a haber muchos personajes en este juego, ¿no? Porque si van a estar cada uno con su escritorio, con sus cositas, rollo aquí en la entrada, no me queda tanto espacio, ¿eh? Salvo que aquí también vayan a ir poniéndose cosas. Que de momento no me tiene pinta que esto sea un espacio para alguien en el concreto. En fin. Vayamos. De vuelta a Suho, creo que teníamos que ir. No, 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 no. Hay un equipo de la guerra de la Keren Lentai-Chon. Hay un equipo de la Keren Lentai-Chon. Sí, sí. Quizás hay un equipo de la Keren Lentai-Chon. Si nos vamos, pues... Nosotros... A ver, ganar no creo, pero al menos nos irá un poquito mejor. Encefalofagia. Encefalofagia. A ver, supuestamente es uno de los más poderosos. Si él no puede hacerlo, ¿quién podrá? Sí, ¿no, Genma? Yo también... En este sentido... Destino dividido. Abrumados por lo ocurrido en la autovía de Kunat, Yuito y su equipo se dirigen a Suho para comprobar si los informes sobre la sublevación de Keren son ciertos. No me lo creo, me ha dado tiempo ¿Qué ha pasado aquí? Han invadido la ciudad Y hay bichos nuevos Se ha apagado todo ¿Qué ha pasado aquí? 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 mientras el S.A.S. está activo para aumentar una parte de la barra utilizada. Buah, es que de normal no la cargo tan rápido ni de coña. No estoy dando tiempo en impulso. No estoy muy bueno recargándolo. Hay muchísimas cosas relacionadas con el impulso cerebral. A lo mejor debería empezar a mejorar en este sentido, porque es donde menos mejoras tengo compradas. Vamos a hacer que seamos más fuertes. Por ejemplo. ¿Y esto qué es? Acortar recarga con objetos. Acorta el tiempo de recarga tras usar un objeto. ¡Tírale! Así me podré curar más rápido. También he conseguido algunas jaleas mejores. Jalea intermedia. No son muchas, pero algo es algo. En fin, vamos al lío. Buah, eso tiene que... Exactamente. Eso tenía que hacerle un daño tremendo. Que le he tirado un pedazo... vehículo. ¿Veis lo que os decía? Ahora que he subido bastante de nivel, es bastante más fácil hacer esto. Y los enemigos derrotados así, siempre dropean algo. Oh, Dios. Oh, Dios. Bien. Así es... Ahora, ¿está que Carren no ha acabado de retirar su género? Ah, ¿qué está pasando? Como que está avanzando el sistema de seguridad de la ciudad. Seguro qué explica. No estoy de acuerdo con el problema. Yo todavía no estoyecendo puedes descubrir que la gente tiene aink sobre medio ambiente ¿ onlar Entonces, la ciudad está en esta situación, ¿cuál es el equipo de Karen? ¿Has sabido que el Genma está en esta situación? No pensé que la ciudad de la ciudad, pero no pensé que la ciudad de Karen está en esta situación. Pero, si está en esta situación, ¿verdad? ¿Puedes decir que no se pueda llegar a la Ceylan? Eso es lo que yo he entendido. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a evitar el daño en la medida lo posible. Y vale que son humanos normales, pero esta gente lleva rifles y tal y hace pupitalas junto. ¿Qué te estabas tomando? Creo que se estaba tomando una poción de algún tipo. Vamos a ver tú. Buah, ¿cómo se nota el crecimiento de la barra de psicoquinesis? Así sí. Esto es Kono. El Kono se queda ahí. Mole humeante. No sé muy bien qué hace la mole humeante. Hay que tener cuidado porque los tipos esos, las ruedas, también te tiran mierdas. Pero tío, es capaz de crear así un área con... Oh, mío. Con niebla. Menos mal que llevamos a Shogumi, ¿eh? Porque estando ciegos de otras formas, al menos ella nos puede llegar a avisar. Me acuerdo lo que me costaba antes quitar para el choque cerebral. ¿Cómo cambian las cosas? No es que ahora lo pueda hacer con todo el mundo, ni mucho menos, pero ha cambiado bastante el asunto. Estaba esperando algo así. Me he usado esta mierda porque estaba esperando algo así. ¡Oh, no! Hay que darse a este tío, ¿eh? ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Esto va a ser malo. Hay que darse fuera de alcance, ¿eh? Hasta que pueda volver a usar ese poder... Hay que evitar el daño en todo lo posible. Vale, no, no puedo... No puedo ni más o menos darle. Directamente no se puede. ¿Por qué no puedo? Es curioso. No me ha dejado usar el LT. Y tenía toda la psicoquinesis y todo. Es decir, no hay razón para que no pueda. Sé que me han llegado a golpear y tal, pero ya le estaba dando de antes y no estaba reaccionando. ¡Ole! Otro menos. Ahora solo queda el pesado este. ¡Ole! Ha intentado escapar desesperadamente, ¿eh? Estos bichos son de lo más raro. Algunos son como plantas, otros no sé ni lo que son. Son como Frankensteins de un montón de cosas. Este era un farol flotante. Muy curioso todo. Yo no sé si me estoy dejando algo. Como este mapa es tan enorme... Sé dónde tengo que ir, pero estoy buscando también los típicos coleccionables que se encuentran por el mapa. Aquí hay uno. Qué reflejo más extraño, ¿no? ¿Son así todas las ventanas? Ostras. Antes no había caído, quizás, porque estaba todo lleno de hologramas, ¿eh? ¡Ja! Ahí va. Me han dado igual, ¿eh? Oh, no puedo pasar. Qué pena. Ya he encontrado sitios, por cierto, donde es útil el doble salto y no puedes pasar sin ello. Aunque sean pocos. Aquí no hay nada. Vale, vamos a volver. Pero el camino me toca. Que ahí si no estamos expuestos y sin más, porque no podemos ni responder. A ver, tenemos toda una serie de blindados por aquí, ¿eh? ¡Ostras! ¡No way! Creo que sí, que se toman pociones para recuperar vida, básicamente. Cuando se quedan con poca salud. Lo cual tiene sentido. ¿Por qué no iban a poder hacerlo ellos, si nosotros lo hacemos constantemente? Está claro que las fuerzas de defensa también son enemigas. A no ser que también tengan ahí dentro lo mismo que las FSA. Dos bandos. Cosa que de momento no me está apareciendo después de hablar con el general. No podemos ir aquí, ¿verdad? Pues nada, vamos derechos hacia el objetivo. El del presidente, sí. El del presidente, sí. ¿Eso es? ¿Eso es el padre? No estoy bien. ¡Pero, presidente! Entendido. ¡Biuita! ¡Suscríbete! ¿Lo encontraremos vivo, sí o no? Yo digo que no, que quizás lo vemos vivo pero va a acabar muerto. ¡Uy! Hay para guardar justo en la entrada. Este tío normalmente está al otro lado del murete. Esto es K-Boss. ¿Hay algo en la tienda que puedo hacer? ¿Algo se ha desbloqueado en esta nueva fase? Quizás en intercambio será más fácil de saber. Vale, tema armas... ¿no? Está todo lo mejor ya equipado... ¡Ay no! Que me he salido del todo. Lo que voy a hacer es recargar la única jalea ligera que me falta. Ya lo veis, por si acaso. Aunque sea ligera... ¡No way! ¿Yután? ¡Cómo? ¡Yután! Mi papá... Madre mía, ¿cómo las gasta Kasane? ¿Qué? La última vez que luché con esta señora no salió bien A ver, vamos a hacer una cosa Voy a quedarme lejos y en cuanto intente usar la psicoquinesis contra mí ¡Oh, mierda! Quería lanzarme en ese momento y interrumpirle ¡Es que me va a destrozar! ¡Como siempre! Me destrozará como siempre Esa habilidad que tiene Es que ya no usa espada Usa otra cosa No es como otros juegos que esquivar directamente de lo esquiva todo En absoluto ¡No, no, no! ¡No seas loca! Que va a destrozarme, pero épicamente además Vale, vamos a esperar a ver si intenta usar la psicoquinesis Intentaré atacarla antes de que me lancen a mierdas ¡No, no, no! ¡Deceptar! ¡Cómetela! ¡Eh! La has quemado igualmente No es justo ¡Cuidado! ¡Buah! Es que cuando me metí una torta Lo noto muchísimo ¿Cuál es lo que estás pensando en el caso de Kasane? ¿Cómo haré? ¿Cómo haré? ¿Cómo haré? Mi papá... Si no lo haré, no lo haré. ¿Cómo haré Kasane? Sí... ¡Brainfield! Lo haré también. No lo haré. ¡Asusta! No, si no, si no, no puedo usar ese poder... No, no, no... No, no lo haré. No, no lo haré. Si no, no lo haré. No, no hay veces que me preocupes. Kasane, pero ahora no me parece que me lo haré. ¿Este tío es muy tonto? ¿O es demasiado bueno? No sabría decirte. Ah, te voy a presionar. No. 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 ¡Oh! ¡Au! ¡No, wey! ¡Qué mal rollo! ¡Dios! Espero que no me zurre ahora, porque si me zurra ahora, adiós a todo. No sé muy bien cómo estoy haciendo esto. No estoy usando las teclas normales. Vamos, para hacer barridos, lanzar, coger y soltar. ¡Madre! ¡Pero que se le ha ido la pinza! ¡A este hombre se le ha ido la pinza! ¡Qué brutalidad! Me va a matar y todo. Es más que capaz de hacerlo. ¡Ha perdido la cabeza! ¡Ha perdido la cabeza este hombre! Yo creo que famear la X aquí es la solución. Es una mezcla, es una mezcla. Si estoy muy lejos, RP. Pero juntar demasiadas cosas para lanzárselas no es muy buena idea. Convergencia de campo cerebral. Juntar muchas cosas para lanzárselas no es muy buena idea, porque me zurra de mientras. El sistema de campo cerebral es muy poderoso, pero ejerce mucha presión en el usuario. Al usarlo durante demasiado tiempo puede alterar y dañar el cerebro. Perder el control del cerebro provocará el fin del juego. Usa los dos sticks para desactivar el campo cerebral antes de que mueras. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Un segundo? ¡Se acabó! ¡Ni con esas le has ganado, Yuito! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Dónde te! ¿Qué tal de hacer? ¿Cómo se va a matar a mi? ¡Eres! Y, por favor, el padre... ... el Splat... ... el Splat... ... el Splat... ... el Splat... ¿Qué? ¡Oh! Se está volviendo a encender todo. ¿N-Nada? ¡No! 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 ¡Ahora está vivo! ¿Y qué pensáis que podéis hacer vosotros dos? No hay nada que hacer. Puedes ponder. Este país... ¡Ah! ¡No, no, no! Mis salvaciones... ¡Maldita sea Joe! Te pasas años sin decirme nada y ya te desangras sin decirme las cosas. Quiero pensar que Kasane le ha quitado el cuchillo. Pero ella no ha sido. Quiero pensar. A ver, hay cosas que ha dicho el general Karen que por supuesto son ciertas. Todo el mundo estaba extremadamente vigilado aquí. ¡Nos han jodido! O si unen a tío mueren, que les apagan las defensas de la ciudad y todo. Cambiamos un tirano por otro, básicamente. Porque no tiene por qué después, una vez tiene el poder, dar la libertad. ¿Qué pasa? ¿Yuyito? ¿Vale? ¿Qué pasa? Pero... Ahora es difícil, ¿verdad? Mi duele, me preocupes. No hay nada. No te pregunten. Porque... Hace todo lo que me ha dicho, no es muy difícil. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, ¿es realmente así? ¿Qué es eso? 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 Ese es el punto ¿Qué es eso? 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 ¿Puedes hablar un rato? Yuito, quería hablar contigo. No tenemos porqué preocuparnos por el bando en el que estemos. ¿Te unirás conmigo en el musubi? Bueno, podemos reunirnos, pero no me voy a fiar de ti en absoluto. Que esta tipa también estaba a parecer enterada de lo que iba a pasar, porque además ha aparecido yendo a buscar a Kasane, mi padre muerto y todo eso. No esperaba que contactases conmigo. Me parece bien lo de no hablar sobre nuestros bandos. Iré al Musubi. Seguro que tengo buen aspecto. ¿Qué pasa? Esto cuenta como hablar de mi bando, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No hay nada que decirlo así. Ha, no hay nada que decirle a mi. ¿No tenías un amigo como un amigo? Hmm... Mi padre y mi amigo también tenía un trabajo muy difícil. He hecho un trabajo muy bien, pero... ...y alguien como un amigo como un amigo... ...y no tenías que ser un amigo como un amigo. ¿No tenías que ser un amigo que murió? No soy un hombre tan digno. No, no se trata de que las compañeras de que los enemigos son solo para mi familia. Si es muy bien como si estuvieras a ser feliz o no, tú no te preocupes. Y por eso no es que te preocupes con el granámbro. El hombre que siempre está preocupado por ti. ¿Hé? ¿Hé? Verás, acabáis de matar a mi padre, y bueno... De verdad, esto es lo más raro que te parece esta situación. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Sentimiento de culpabilidad! Se llama Sabe que está sufriendo mucho Aunque por alguna razón Ahora de repente eres bueno ocultándolo Curioso Oh Dios mío A este tío no le caigo bien Ven al Musubi Quiero hablar Ven al Musubi Ahora es lo suficientemente importante Como para que me haya puesto en contacto contigo Así que muévete Me lo está ordenando el tío No se corta No sé, estas conversaciones con el otro bando La primera me ha parecido rara Dejémoslo ahí en rara Y es que no se ha hecho ninguna referencia A lo que acaba de suceder Y no creo que ese episodio de vínculo Se pudiera hacer antes Porque hablaban explícitamente de ambos bandos Obviamente Yuito está destrozado Venga, episodio de vínculo con Shiden Ritter Eso ha sonado a orden Pero debe de ser algo crucial para ti Si me has mandado un mensaje De acuerdo, voy de camino Nos olvidaremos de todo lo que está pasando Y hablaremos No debí venir No debí venir No debí venir ¿Qué tal es lo que está pasando? ¿Qué tal es lo que está pasando? ¿Qué tal es lo que está pasando? Si se da la cuenta No, no tienes que ver el lugar de mi Cato que me encanta. ¿El lugar de Cato que me encanta hacer un sitio? ¿Ajito? No se ve en la recuerda. No he visto lo mismo. ¿Por qué no me olvidas de que vayas? No me importa si me olvidas de que no me olvidas. ¿Este es lo que se sabe en general? Es imposible que lo relacione con que es algo que te quería dar a ti. Yo no lo buscaba, sinceramente. Pero... Si realmente hay una entrega de las cosas que realmente hay en la presencia, por lo que me envíe a dar a ti, me gustaría que la SETO también se disfruta. No, no, no. Entendido. Seguimos. Pero no, no, no. ¿Qué? 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 ¿Lo tengo? Tú eres muy tonto, Yuito Sí, eso es lo que me falta Y tú te que estás sincera Es decirte que tienes que estar con todo el birlikte Me gusta la palabra ¿Has visto que no te lo que estás haciendo? Sí, you see Así es Sí, eres de hombre ¡Hijao, Janta! No le pido de grabar con tu especialidad No te preocupes Casi que no te interesa E no te preocupes Eso es el gran cambio Pero no te preocupes Es mi es tu deuda Es mi obra En este pack En este pack en este pack Con este pack Y es posible La batería No, 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 no. Pero yo no puedo ganar, ¿verdad? Vamos a hacer un poco de descanso y lo vamos a hacer, ¿verdad? Sato... ...y me esperabas que me esperabas. ¡Dios! Yo... ...y me gustaría enseñar a Sato. ¡Sire! Y tenían el mismo poder. Y no me gusta. Y yo también. Y yo también. Yo también. Si. 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 La cara de Yuddo. Entendido. No puedo decir nada. Si tienes que ir a casa, te voy a volver. ¡Oye, espera! ¿Qué es eso? No te dije que te dije que no te llamaste a mi mask. Lo he hecho bien. ¿Qué es lo que me ha hecho ahora? Seguro para el equipo de la SEDO. ¿Puedo decirle algo? Si hay algo que hay, le pongo a la voz. Si no, si no. Es un hombre malo. Es malo. Es malo. Es malo. No es un hombre malo. Pero... Probablemente. A ver. Yo no digo que ese tío sea malo. Solo que es un asco de persona, nada más. No ca... Hay gente que es asco de persona. Tratar con ellos es un... Dolor. Pero después son muy buenos en otras cosas y... Que se yo. Pero Yuito en este caso me parece que es bastante tonto. Estar ayudando a alguien que lo desprecia constantemente. Tomarse la molestia de ponerse a buscar cuando tiene mil cosas que hacer. Cuando acaba de morir su padre. A mi me fascina, sinceramente. A ver. Me alegro de que pudiéramos hablar. Si te parece bien, podríamos... Podríamos escribirnos. Yo también me alegro. Puedes escribirme cuando quieras. Perdona si respondo un poco tarde. Jeje, eres muy amable, Yuito. No te preocupes por eso. Pero me hará muy feliz que contestes. Gracias otra vez por la máscara. También me ha venido un poco arriba hablando de Seto. No lo llevo muy bien. Es curioso. Porque si lo pensáis... Tanto lo idolatraba, tanto tal... Pero se ha ido al bando contrario. O sea, eso en la memoria de Seto... Tiene que ser una patada, ¿no? Rollo... Te idolatro... No quiero ser como tú, pero... ¡Ojo! Me voy al bando contrario. Voy a ser tu enemigo. Porque si no hubiera muerto, serían enemigos, ¿no? ¿O es que si siguiera vivo, este tío estaría en nuestro bando? ¿Quién sabe? Lo comprendo. Aunque tengo la sensación de que te enfadas conmigo por decirlo. Te enfadarás conmigo por decirlo. Entiendo muy bien cómo te sentías con respecto al capitán. Me alegro de que consiguieras la máscara y la carta. No necesito tu compasión. Pero haré la vista gorda por esta vez. Siento molestarte. No hace falta que contestes. Yuito Style. Jajaja. Totalmente Yuito Style. En fin, vamos a ver qué pone en la tele. El caos sigue reinando en la comunidad tras la inestabilidad producida por la sublevación de Karen Travers. Las FSA y las Fuerzas de Defensa Nacional han acabado rápidamente con los Alter que atacaron Suho. Pero los habitantes no pueden ocultar su temor. El gobierno ya ha convocado una reunión de emergencia para discutir medidas de protección para los ciudadanos y para atajar la amenaza de Seiran. ¿Hablando de Seiran? ¿Toma de Tugumi? Eh, sí. Que hayas. Jajaja. Como iba diciendo, hablando de Seiran. ¿No es ahí donde se llevaron teletransportada a Naomi? Porque me suena fuertemente que fue teletransportada por tropas de Seiran. Y podría explicar por qué Kasane está con ellos. ¿Significa esto que Seiran son los buenos? No forzosamente. Porque pueden ser precisamente ellos los que la convirtieron en Alter. Vimos como alguien disparaba con un disparador de muñeca el proyectil que iba a Kasane realmente. Pero después esa persona desapareció por completo. Y estaban estos otros. Es decir, pueden ser ellos mismos. ¿Hay algo nuevo aquí que puedo hacer? Ahora haremos más episodios de vínculo, pero primero... Sí. De hecho, la puedo hacer ya directamente. Esto mola. No podría hacer más que esto probablemente porque voy a necesitar más registros de Combate B. Pero bueno. ¡Olé! Y sí, necesito más registros de Combate B. Nada, es un ratito... ¡Oh! Esto sí que puedo hacerlo. ¿Cómo es con Ecología? ¡Magnífico! Y esto también necesita registro de Combate. Así que ya fuera de cámara los farmearé en un momento. ¿Qué hay de regalos? Diario de observación en blanco. Y un saco de arena. ¡Perfecto! ¡Perfecto! He devuelto el cuerpo ese a toda su familia. No es que quiera deshacerme, pero tengo intención de darles todo el apoyo que necesiten. ¡Oh, episodio de vínculo! Vamos a conocerlo un poco mejor. Toma, un saco de arena. Ese te gusta jugar con ella. Es un saco de moción, en realidad, pero bueno. El mío lo tengo destrozado. Y estaba buscando uno nuevo. Voy a seguir trabajando para ser el escudo que os proteja a todos. Ok. Voy a hacer primero... ¡Hola! Míralo el tío ahí entrenando a tope. Voy a hacer primero el episodio de vínculo con Genma, y después haremos el de Tsubumi. ¡ CADA! ¡Aquí! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 Porque el aspecto de Genma no es de un tío de 50 años. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. 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 Pues me ha parecido que lo que usa sean espadas, precisamente. O cuchillos. Toma, un diario de observación en blanco. Esta herramienta tan útil recoge automáticamente las condiciones para que las plantas crezcan y sus datos fotográficos a diario. En jardinería es necesario llevar el registro de observación. Lleva incorporada una función que avisa en caso de fallos de actualización. ¿Da regalo? Sí. Voy a usar esto como un diario de observación de las plantas de la guarida. Voy a apuntar su evolución diaria. Y lo está haciendo, sí. Está apuntando la evolución de las plantas. Episodio de vínculo. Ah, Yuito. C-ごめんなさい. ¿Por qué no te mentes? ¿Por qué no te interesa? No te interesa el color de la piel de la piel... No te interesa, pero no tienes que saber mi nombre... No, no te interesa. No te interesa. No te interesa. Gracias a ti, te interesa. Gracias por ver el video. Esto, Yuito, a veces el silencio presiona mucho también. ¿Y... me parece que... me parece que... me parece que... Gracias. Así es. Pero... ¿por qué me parece que me está bien? ¡Claro! ¡Ostras! ¡Eso debe ser rarísimo! ... ... ... ... ... No, 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 no. ¿Por qué piensas que te piensas así? Me... Me ha pasado algo así... Cuando era niño, no tenía ni idea de usar más poderos. No tenía nada que ver... No, no, no. no me dice no como tachimó a que la red y ¡Wow! ¿Vosotros pararos a pensar? ¿Sois niños? ¿Tenéis ese poder? ¿No sabéis que está mal realmente lo que estáis haciendo con él? Y os dan de lado por ello, en vez de explicaroslo. ¡Es horrible! ¡Es horrible! ¡Pero no lo sabías! Es decir, si nadie te lo dice... ¡Vosotros imaginaos las que tenía que liar Yuito de pequeño con su poder de psicoquinesis! ¡Ahí moviendo cosas y de todo! ¡Uh! ¡Espera! ¿Podrá leer también cosas de las plantas? Porque de animales deduzco que sí, pero de plantas también debería. ¡No tan mudos! ¡Ay! 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 de tener un objeto de esos de apoyo más, un complemento! Bueno me lo quedo supongo. ¿Es como que nos la ha hecho demasiada gracia? Tendría que comprar para todos. A ver solo tengo tres compañeros por ahora y es buena idea tenerlos bien equipados. Así que vamos a venir aquí a equipo A Hanabi Y le vamos a poner Ahora es que tiene Aumenta la defensa Pues le vamos a subir también el ataque Ole Somos bastante equilibrados Muchos de nosotros, de hecho todos Todos somos muy equilibrados Las diferencias que hay Van más del rollo Del palo del nivel que tiene cada personaje Que Sugumi es la que está en nivel más bajo ahora mismo Y otra cosa Vale Pues lo vamos a ir dejando por aquí Fuera de cámara, lo dicho, farmearé Para conseguir las cosas que me faltan Para tener todas las armas bien subidas Y no sé No sé si podemos hacer alguna cosita más Rollo alguna jalea nueva Oh sí, la intermedia Pues las voy a comprar ya Otra cosa buena del farmeo Es que consigues bastante pasta A todo esto de atuendos Gafas Dispositivo con orejitas Más gafas Máscaras Lazos Es curioso Porque de estas cosas me salen muchas Pero no hay ninguna cosa que sea atuendo De verdad Supongo que más adelante En fin Ahora sí Lo vamos a ir dejando Espero os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Yo Yo Lo